Muy buenas señoras y señores, estamos en el videojuego de operación Desastre Climático y en este vídeo va a ser un tanto de relax porque vamos a dedicarnos a leer lo que haya de por medio en la base de datos, lo que nos queda en la base de datos porque lo que es el juego nos queda super poco para pasarlo. Estamos de vuelta en Oklahoma, tenemos que meternos por aquí con la llave que cogimos en el hiper huracán este. Sí, que aquí vive. Tiene gracia. No sé por qué me esperaba algo más malévolo. Permíteme rastrear la zona. Como sospechaba, mi escáner demuestra que hay más de lo que parece a simple vista, pero no estoy seguro de que puede ser. Sí, yo sí me acuerdo. Había que coger algo de la cabeza de este bus. Exacto, eso bien. ¿Una nevera? ¿Hay una puerta secreta detrás de la nevera? El hombre del tiempo está como una cabra. Y no sé para qué coño queremos un paraguas, pero vale. Mmm, una puerta voltaica. No muy inteligente, pero sin embargo efectiva. Te ahorraré las descargas. Pero tenemos que equilibrar las cargas eléctricas para neutralizar el rayo y entrar. Ya no hay ozono. Ahora podemos entrar. Hemos usado el paraguas a modo de pararrayos. El paraguas ha absorbido todos los rayos y hemos podido despejar esta zona de rayos. El estudio climatológico de un malvado. Debe ser el lugar desde el que el hombre del tiempo ha estado emitiendo sus pronósticos. ¿Pero dónde está? Pues así, hemos despejado esta zona de rayos y mira. Los emplazamientos de esos tres cristales en el mapa se corresponden exactamente con las ubicaciones de los tres centros de control climático que hemos descubierto. Los cristales tienen también las mismas lecturas energéticas que los centros de control. El hombre del tiempo debe haberse llevado los cristales de los centros de control. ¿Pero con qué propósito? Ah, no así. Pues no sé, tío. Quizás con el propósito de controlar el tiempo en esos sitios o algo, no parece haberlo conseguido demasiado, ¿eh? 703. Estudio climático malvado. Interior. Día. Esta nota nunca la había leído yo, ¿eh? Hombre del tiempo. Hola a todos. El pronóstico del tiempo para hoy es excelente, ¿no os parece? Bueno, pues aquí lo tengo. Pronóstico que va a haber hermosos tornados de tie... ¿eh? Hermosos tornados de fuerza. De fuerza siete. Preciosos y tórridos. Huracanes, tormentas, relámpagos, cegadores, inundaciones, granizo, hielo... Me estremezco solo de pensarlo. Se detiene y respirando. Así que permitidme que me despida con estas palabras. Bienvenidos al último día de vuestras vidas. Confundido, hostia. Ahora es cuando pretende acabar con todo en serio. Milibar, qué alegría verte. Y tú, creí que estabas poniéndote a salvo y has venido a salvarme a mí. Ese malvado me encerró aquí para que pudiera ver cómo destruía el mundo usando los cristales en tu mapa del tiempo. Tienes que liberarme. Hay una llave de la celda. Tiene forma de tornado. Intenta encontrarla. Milibar, protege a nuestro amigo. Ten cuidado, chico. Y aquí descubrimos que tienen encerrado a este hombre, al Stratos, aquí. Necesitas la llave y la tiene el hombre del tiempo. No está autorizado. Abandone inmediatamente las instalaciones. En serio, se lo advertimos. Son robots climatológicos estándar genéricos 180. Mi padre era un clase EG 180. Pero estos no parecen muy amistosos. No, no parecen, ¿no? Absoluto. ¿Hay que acceder a este ordenador? Puede ser. Mmm. Es un terminal estándar de programación de robots climatológicos. Pero hay unas extrañas modificaciones. Así es como el hombre del tiempo reprogramó todos esos robots climatológicos para convertirlos en robots malvaros. Deberíamos reprogramarlos de nuevo como robots normales, si es que conseguimos localizar el código de acceso. Entonces lo hice a través de este ordenador. Nombre del archivo CrackerHack 4063 bytes. Descripción. Proporciono acceso directo a la red neural de varios robots genéricos. Tiempo de descarga, menos de un minuto. Creo que es menos de un minuto eso que hay ahí. Artículos a descargar 002. Autor G-Money. Te agradecemos que hayas descargado CrackerHack, la herramienta más reciente a disposición de los piratas informáticos de la noche para reprogramar robots climáticos. Esta excelente aplicación permite cambiar la disposición de los robots en la serie genérica 180. Debido a la inteligencia de un programador extenuado por el trabajo, resulta relativamente fácil cambiar la programación de los instintos primarios de los robots climáticos en la serie 180. El software CrackerHack proporciona acceso al diagrama de la red neural. Este software está a disposición del público en la página http www.badguy.com.destruction.global.global, entre otros lugares. La red neural típica de un robot consiste en 7 paquetes de iones positivos verdes y 7 negativos rojos. Para reprogramar el comportamiento de un robot hay que volver a instalar la totalidad de la red. Empieza por pulsar sobre el paquete superior rojo. CrackerHack hará un diagnóstico de la red y te mostrará los siguientes paquetes disponibles verdes. El proceso registrado por el indicador que hay debajo del diagrama. Continúa alternando los paquetes rojo, verde, rojo, verde, etc. hasta que hayas recorrido toda la red. Si pulsas dos veces sobre el mismo paquete retrocederás un paso. También puedes volver a empezar si te atascas. Claves. Tiempo loco, clemente, no. Claves. Tiempo loco, demente, malvado. Por cortesía de Asociación Austin de Piratas Informáticos. Coño, Austin Bauer. El programador no se hace responsable de una posible destrucción global descontrolada provocada por robots climáticos malvados. Deja de leer ahora mismo. No hay nada más que ver. En serio, no hay publicidad. Y mi gato sigue sin nombre. Pero puede que le llame Al... Abu. O... Scratchy. Nombre del archivo CrackerHack. ¿Otra vez? Lo mismo. Que no le puso nombre al gato, hice. Esto es más complicado, tío. Hay que hacer que todo coincida. No, espérate. A Alex, que así lo hago a la primera y todo. Reset. Para volverlo a hacer desde el inicio. Si logramos encauzar todo esto... Lograremos hacer que los robots dejen de ser malvados. Pero este puzzle es bastante complicadete. Aunque no tanto como el que viene después de este. Por eso digo que seguramente en este vídeo no acabemos. Me dedicaré más al final a acabar leyendo los textos que nos quedan de la base de datos. O por lo menos algunos de ellos. Y en el siguiente vídeo veo el resto. Tío, qué pena. Nos quedaba uno solo, tío. ¿Mi cago, eh? La verdad es que una mascota sin nombre tiene que ser algo un poco jodido, ¿eh? Porque yo creo que eso significa de forma un poco indirecta que no la quieres lo suficiente como para ponerle un nombre... ...como se haría normalmente con una mascota, vaya. Y entonces me pregunto, ¿para qué coño adoptó o compró a ese gato el hombre que creó el sistema este de hackeo, de cracker hack, no sé qué? ¿Para qué lo hizo? Esperaba que le ayudara... Ah, ah, ah. En los conocimientos de su programación. Este tío no tiene amigos en la vida real. O sea, una serie de ideas locas se me pasan por la cabeza. Pero, en fin. La verdad es que este tramo es bastante puteante. Vale, ya está. Buen trabajo. Puede que tengas por delante una excelente carrera como programador. Ahora que los robots son más amistosos, veamos que estaban vigilando. La sala donde está el hombre del tiempo, eso estaban vigilando. Pero, lo que voy a hacer es leer el contenido de la base de datos. ¿Por qué? Bueno, lo voy a explicar. Aquí está el enfrentamiento final. El enfrentamiento final es lo más difícil que hayamos podido experimentar en una aventura gráfica. Bueno, en mi caso. En mi caso. Es lo más difícil que he podido experimentar en una aventura gráfica en mi vida. Porque hay que hacer. Unos movimientos a tal velocidad. Que os lo juro. Resuelta prácticamente imposible hacerlo bien sin equivocarse. Además, aquí siempre se equivocamos unas cuantas veces. Lo que ocurre es que se acaba el juego. Pero en plan con un final malo. Y tenemos que repetir. Es un final horrible. La verdad que yo no sé en qué coño estaban pensando para poner un final así. Pero, bueno. Eso ya lo veremos en el siguiente vídeo, me parece. Voy a beber un poco de agua. Porque esto de los robots, coño. Quieras que no. Haceme ya en el organismo. La X ahí de Xtreme. Que al parecer el nombre del equipo cambia en el próximo operación. Desastre ecológico. Se llama Team Eco o algo así. O Team Ecológico. No me acuerdo bien. Leí algo por ahí. Pero bueno. No sé. A lo mejor tengo que pausar un momento ahora. Sí. Bueno. Estábamos por la definición de la historia del viento. Aquí nos quedamos. Vientos alisios el norte. Ecuador. 30 grados. 30 grados. Vientos alisios el sur. Los marineros confiaron en el viento durante siglos para que les llevara de un lado a otro. En 1492 Cristóbal Colón fue ayudado en su viaje a América por los vientos alisios. Que son plan constantemente hacia el Ecuador. Otro marinero. Sir Francis Buford. Un almirante de la Armada Real Británica diseñó la escala Buford en 1806. Esta escala clasifica la velocidad y el potencial destructivo del viento. Un número 1 en la escala de Buford es un viento calmo de menos de 1,5 km por hora. Que eso casi ni es viento ni anda. Y un número 12 en la misma escala es un huracán con vientos en más de 117 km por hora que causa la violenta destrucción. Bueno, violenta destrucción yo creo que va más bien a partir de los 150, 160, pero bueno. Algo malo sí que puede hacer un viento de 117, pero una violenta destrucción. A lo mejor destrucción sí, pero tanto como violenta tampoco. Huracanes. Definición. Los huracanes son gigantescas tormentas que se forman sobre océanos cálidos y tropicales. Vistos desde arriba, los huracanes parecen gigantescas ruedas de nubes que giran. Son las tormentas más importantes en la naturaleza. Mientras que un tornado de unos 800 metros de ancho se considera inmenso, un huracán de 161 km de ancho se considera pequeño. La energía producida por un huracán en un segundo es mucho mayor que la energía liberada por una pequeña bomba atómica. ¡Judir! La masa de aire húmedo y templado se eleva, entran fuertes vientos y forman un remolino. Aquí lo vemos. Centro y ojo del huracán. U ojo del huracán, perdón. Los científicos creen que los huracanes comienzan en un área de actividad tormentosa eléctrica sobre un océano tropical cuando una masa de aire caliente y húmedo comienza a moverse hacia arriba. ¿Y si se forma un huracán en un lugar no tropical? Aunque no creo, pero yo que sé. A medida que el aire caliente se eleva, otras corrientes de aire se precipitan. Este aire comienza a girar mientras se precipita, como el agua que cae por el desagüe. Cuando el aire comienza a girar, los científicos lo llaman depresión tropical. Si las condiciones permiten que más aire se eleve a mayor velocidad, este se precipitará más rápidamente hacia el centro de la depresión tropical. Cuando el aire ha remolinado alcanza una velocidad de 63 km por hora, la depresión tropical se convierte en una tormenta tropical. ¿Una tormenta tropical? Me acuerdo que vi yo una vez en vivo y en directo aquí mismo, ¿eh? Y aquello era una de lluvia y una de viento que yo no sé ni cómo no se cayó la casa a pedazos, tú. ¡Qué barbaridad! La tormenta tropical es inferior a un huracán, claramente, de categoría y tal, pero aún así ya tiene su intríngulis. La tormenta tropical tampoco es una broma del todo, ¿no? Si la velocidad se incrementa a 119 km por hora, la tormenta tropical se clasifica como un huracán. A medida que el aire gira hacia el centro, el centro del huracán también se mueve. Es este movimiento del centro del huracán lo que los pronosticadores observan para predecir la ruta del huracán. Los huracanes que afectan Norteamérica suelen producirse durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Muchos de estos huracanes se desarrollan cerca de las islas de Cabo Verde, en la parte nordeste del océano Atlántico y se mueven hacia el oeste. Los huracanes pueden subir a tierra en cualquier punto de la costa este norteamericana. Muchos huracanes llegan a tierra por las costas del Mar Caribe y el Golfo de México. Cuando un huracán sube a tierra, sus vientos pierden fuerza rápidamente y el huracán se disipa. Hombre, que yo sepa, un huracán no lo provoca el agua, pero vale. Porque los huracanes más que nada se desarrollan en tierra. Siempre ha sido así. O sea, no es como un tsunami o algo de eso, que eso ya es distinto. Que por cierto, no se ha oído hablar de los tsunamis todavía en la base de datos aquí, ¿no? A lo mejor no hemos llegado a esa sección todavía, sin más. Estructura. Vientos violentos. Bandas, tormentas, eléctricas giran hacia el centro. Ojo del huracán. Entre 30 y 50 kilómetros de ancho. Los huracanes no son una única tormenta sólida, sino bandas o tormentas eléctricas girando hacia el centro u ojo del huracán. Los vientos que giran hacia el centro de la tormenta crean un entorno violento, pero el ojo del huracán está en calma. El ojo es una columna de aire de entre 32 y 48 kilómetros de altura. En el ojo, el aire baja y los vientos son suaves. O sea, más altura casi que un tornado, los huracanes, ¿sabes? A lo tonto, ¿no? Una sucesión de tormentas eléctricas juntas, ¿en serio? Clasificación. Daños moderados. Daños catastróficos. Se llama depresión tropical al área de tormentas y vientos arremolinados sobre el océano que se puede convertir en un huracán. Cuando los remolinos y vientos alcanzan una velocidad de 61 kilómetros por hora, la depresión tropical se califica como tormenta tropical. Cuando los vientos y la tormenta alcanzan los 119 kilómetros por hora, la tormenta se llama huracán. Bueno, lo que hemos visto antes, sí. Los huracanes se clasifican según una escala que relaciona la velocidad del viento del huracán con los daños que es capaz de causar. Un huracán de categoría 1 lleva una velocidad de entre 121 y 153 kilómetros por hora y provoca unos daños mínimos. El huracán más poderoso, el de categoría 5, alcanza una velocidad de más de 249 kilómetros por hora y provoca daños catastróficos. Como estamos viendo en estas imágenes, lo ilustran a las mil maravillas. Nombres. Es verdad que a los huracanes se les pone nombre, tío. Catrina, no sé, cosas así. No entiendo por qué se hace esto, pero se hace, sí. Y a los tornados, no, ¿sabes? A los tornados no se les pone nombre, pero a los huracanes sí. Y encima, ¿creo que los nombres de los huracanes van en orden alfabético? Me parece que sí. Clement Brach, un observador meteorológico australiano del siglo... Del siglo... Espérate. ¿Del siglo XVIII? No, XIX. XIX creo que dice ahí. O XVIII. XIX. Fue la primera persona que dio nombres humanos a los huracanes. Brach se refería a las tormentas utilizando los nombres de personas que no le gustaban. Por la cara, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, Smith, no me gustas. Voy a poner un huracán que se llame como tú más adelante. ¿Te parece bien? ¿Te parece correcto? Venga. O, por ejemplo, Wallace. Eres el tipo más detectable que he visto yo en mi vida. No entiendo cómo pudiste meterme la puñalada trapera por la espalda. Y robarme de esa manera. Yo, a partir de ahora, si hay un huracán que pueda llamar como tú, lo llamo. Que sea como tú, que provoque destrucción y odisea. Verás, qué rico. Las personas que le oían hablar del tiempo le apodaron Wet Brach. En los países católicos de habla hispana se solían nombrar las tormentas por el nombre del salto del día en que éstas tocaban tierra. Puerto Rico recibió la visita de dos huracanes San Felipe, uno el 13 de septiembre de 1876 y el otro el 13 de septiembre de 1928. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pronosticadores militares empezaron a utilizar nombres y mujeres para bautizar los huracanes. ¿Y por qué no algo mixto? Mujeres y hombres. Y viceversa. No, no, pero en serio. Mujeres y hombres, tío. Que no sean solo mujeres, tío. No sé. Digo, ¿eh? La Organización Meteorológica Mundial hizo oficial esta práctica en 1953. Desde 1953 a 1978 todos los huracanes llevaron nombre de mujer. Todos, no hubo una excepción. En 1979 la organización comenzó a utilizar nombres masculinos además de los femeninos. Ah, mira, a mí me gusta más, ¿ves? Y nombres en francés, español e inglés. Dios. Solamente faltan nombres canarios, no me jodas. Cada año la organización aprueba una lista de nombres para designar huracanes. Ah, vale, que no vale cualquier nombre. Los huracanes reciben un nombre cuando sus vientos alcanzan los 63 kilómetros por hora, justo cuando se clasifican técnicamente como tormentas tropicales. Y es verdad, la tormenta tropical Delta se llamaba la que nos afecta a nosotros aquí en las islas, tío. Tenía nombres, ¿verdad, tío? Hostia. Pero no se convierte en un huracán en ese pleno derecho hasta que sus vientos alcanzan los 119 kilómetros por hora. No, es que si no, tampoco sería de recibo, ¿no? Tener un huracán... A lo mejor a unas velocidades nimias. Nombres de mujer solo, tío. Menos mal que eso cambió. Porque, joder. Además, Delta es un nombre, ¿desde cuándo? Bueno, da igual. Más mortales. Lleva a Inglaterra. Galveston, Texas. Corpus Christi, Texas. Sur de Florida. Cayos de Florida. Los cinco huracanes más mortales que han azotado Norteamérica en el siglo XX arrasaron los siguientes lugares. Galveston, Texas. Un huracán en 1900 mató a 6.000 personas. Sur de Florida. En 1928 murieron 1.836 personas. Florida Keys y Corpus Christi, Texas. 600 muertos en 1919. Nueva Inglaterra. En 1938 fallecieron 600 personas. Y Florida Keys. 408 muertos en 1935. En serio, ¿existe un huracán capaz de matar a 6.000 personas, tío? Dios. Es increíble. Sur de Florida. 1928 murieron 1.836 personas. Estos son datos reales, me parece. Esto no se lo está inventando el juego. Tormentas tropicales. Huracán. Tirfón iba a decir. Tifón. Ciclón. Las tormentas tropicales reciben su nombre por la región a la que afectan. Los huracanes reciben distintos nombres en diferentes lugares del mundo. Los meteorólogos llaman a los huracanes ciclones tropicales. Un ciclón tropical es un tifón al oeste del Pacífico Norte. ¿Y por qué iba a ser solamente en el Pacífico Norte? ¿No puede ser en el Pacífico Sur también? Un ciclón tropical... Ah, vale, sí. Lo dicen aquí. Me quiero aventurar antes de la cuenta. Un ciclón tropical en el Pacífico Sur es un ciclón. Un ciclón tropical en la costa de Australia es un Willy Willy. Willy Willy. Willy Rex. ¿Qué? Nubes. ¿Cómo se forman? Creo que esto lo leí. Sí. Clasificaciones. Creo que también leí esto. Sí. La niebla también. Vale, la historia. Esto no. Luke Howard fue un químico inglés que pasaba un montón de tiempo mirando al cielo. Howard y sus colegas observadores del cielo se dieron cuenta de que distintas nubes tenían formas similares y flotaban en el aire a alturas parecidas. En 1803, Howard estableció el sistema básico de clasificación de las nubes que aún se utiliza hoy en día. Como otros científicos de su tiempo, Howard estaba familiarizado con el latín y lo utilizó para nombrar sus formas básicas a las nubes. Cierras, cúmulos y estratos. Sí, una cosa que ya pudimos apreciar anteriormente, ¿no? Howard, ¿eh? Es impresionante. Iba a decir interesante. Esto si lo vimos, lo de la lluvia... Vale, esto no. Esto no lo vimos. Precipitación. Lluvia. A medida que baja la temperatura, las moléculas de agua se pegan unas a otras. Cuando estos conglomerados son bastante grandes, caen en forma de lluvia. Las gotas de lluvia, que son menores de 0,2 centímetros, mantienen una forma esférica. Pero las gotas más grandes tienen una base aplanada por la presión del aire según caen hacia la tierra. La lluvia cae del cielo cuando las pequeñas gotas de agua de las nubes se reúnen. Cuando las nubes son frías, se forman cristales de hielo en lugar de gotas de lluvia. Y cuando estos cristales alcanzan un cierto tamaño, se producen precipitaciones. Así es como llueve, ¿en serio? Cristales de hielo, dice. A veces estos cristales de hielo se derriten y llegan al suelo como lluvia. Las gotas de lluvia suelen tener 5 centímetros de diámetro. No tienen... ¿eh? No tienen forma de lágrimas, pero su base es plana. Tampoco tienen ningún olor particular. El olor que acompaña a las tormentas se produce por los gases liberados por el suelo húmedo y las plantas. ¿En serio? ¿La lluvia huele así por la humedad y por las plantas? Hombre, las plantas dudo que tengan nada que ver en eso, pero vale. Tormentas. La lluvia penetra en el aire caliente y seco que hay bajo la tormenta y se evapora, enfriando el aire. El aire enfriado más pesado se precipita hacia abajo. Las tormentas eléctricas... ¿Por qué hay un avión aquí, tío? Le alcanzan rayos y se va a pique. Y 200 personas mueren. Todo por la irresponsabilidad del tío de meterse de lleno en una tormenta, no me jodas. Una ilustración rara, cuanto menos, eh. O sea, si hay algún piloto de avión o algo así, viendo esto... Hombre, mejor que no se fíe de lo que dicen estas imágenes. Porque aquí nos está dando a entender al juego que lo mismo queremos que se muera gente en un avión comercial. Y nosotros no queremos eso, ¿verdad? No. Las tormentas eléctricas surgen en gigantescas nubes cúmulo-nimbo, también llamadas cabezas de tormenta. Producen rayos y truenos, así como pesadas lluvias o granizo y violentos vientos. En cualquier momento del día o de la noche, hay 1.800 tormentas eléctricas descargando su fuya en todo el mundo. Los vientos son la parte más peligrosa de una tormenta eléctrica y se les conoce como vendavales. El tipo de vendaval más peligroso es el microvendaval, que cubre un área pequeña y que produce vientos en más de 241 km por hora. Los vendavales son particularmente peligrosos para los aviones. Así que ya sabéis, señores aviadores, no voléis directos hacia una tormenta. Dado un rodeo, eso es preciso. O aterrizad incluso en otro aeropuerto, pero atravesar una tormenta eléctrica no es una buena idea, ¿no? Voy a llegar la cosa más allá de lo que sería una simple turbulencia, ¿eh? Mucho cuidado. Esto ya lo leí, ¿eh? Cuando solucionamos el puzzle aquel de Egipto, así que pasamos a lo siguiente. Granizo. La succión de la tormenta impide su caída. El granizo comienza como un montón de gotas de lluvia unidas congeladas. El granizo es la precipitación que cae en el suelo en forma de bolas de hielo. Procede de las nubes cumulonimbo, las mismas que producen las tormentas eléctricas. El granizo se forma a partir de cristales de hielo grandeados por los vientos que circulan por los cumulonimbos. Mientras los cristales de hielo rebotan por las nubes, el agua se congela sobre ellos en capas. Una vez que las bolas de granizo son lo bastante pesadas, caen a la tierra. La mayoría de las bolas de granizo son del tamaño de un guisante. Las puede haber más grandes, ¿eh? Como pelotas de tenis, incluso. Sí. El mayor granizo caído sobre los Estados Unidos fue en Coffeyville, Kansas, el 13 de septiembre de 1970. El tamaño era similar al de un melón. ¡Ufías! Una vez de las bolas de granizo son los que son bastante pesadas, caen a la tierra. Un melón. Pesaba 0,75 kilos y tenía más de 43 centímetros de perímetro. Eso te cae en la cabeza, te la abre directamente, como se le abrió al mismo este cuando se golpeó con la puerta en Team Extreme, en el cuarto general. Algo del estilo. ¡Joder! Un melón. Y ya está, oye. Porque aquí la fruta tiene que ser aquí el acrónimo para poder luego referirnos al granizo y esas cosas. Tío, casi un kilo. Una puta pelota de granizo. No sé. No quiero volver a salir a la calle cuando haya nubes, ¿eh? No vaya a ser que granice y... Hielo. El agua se transforma en hielo a una temperatura conocida como el punto de congelación. Esta temperatura es de 32 grados Fahrenheit o 0 grados Celsius. Uno de los mayores peligros de viajar en invierno es el hielo que se forma sobre las carreteras. Los neumáticos o los coches patinan en las carreteras heladas y se crean situaciones peligrosas. Por eso existen las cadenas, pero vale. En los 50, la gente empezó a echar sal sobre las carreteras para quitar el hielo. La sal reacciona químicamente con el hielo, lo derrita e impide que se recongele. No impide que se recongele, pero sí lo quita durante un tiempo. Como la sal hace daño al medio ambiente, los investigadores están buscando nuevas formas de mantener libres el hielo en las carreteras durante el invierno. Hombre, permíteme que haga un inciso aquí, señor juego. Pero la sal... Si hiciera daño al medio ambiente... Joder, macho. Estaría la cosa muy mal, ¿eh? Pero muy mal. La sal se usa para todo, tío. Bueno, para todo. Para la comida se usa un huevo. Y por lo visto para esto también, así que, mira tú. En fin. Las formas de mantener libres el hielo en las carreteras... Los investigadores están buscando nuevas formas de mantener libres el hielo en las carreteras durante el invierno. Pero a veces la gente quiere que el hielo siga helado. En 1740, la emperatriz de Rusia construyó un palacio de hielo. Obligó a un príncipe a vivir allí como castigo a su desobediencia. El príncipe incluso tenía que utilizar almohadas de hielo en su cama. En primavera, el palacio de hielo se derritió y el príncipe pudo mudarse a un lugar más normal. Un palacio de hielo, ¿eh? Me recuerda al de la película de James Bond. Que hay un palacio de hielo, aunque parezca mentira. Una película llamada Muere otro día, de Pierce Brosnan. Aparece un palacio de hielo ahí. Porque sí. Me hizo recordar a eso, el texto este. Fenómenos Extraordinarios Dixburg, Virginia o algo así Throwbridge, Inglaterra Gorky, Rusia Alemania Cherapungi, India Monte Rainier, Washington Monte Wai Aie Kawai Arica, Chile Marksville, Louisiana El lugar que ha sufrido los días más lluviosos en el monte Wai Ale Aie En la isla de Kauai En Hawái Ah, vale. El lugar que ha sufrido los días más lluviosos es el monte Wai Ale Aie En la isla de Kauai En Hawái En esta montaña llueve más de 350 días al año O sea, casi todos Increíble A ver El récord con más lluvia en un año es de 2647 centímetros en Cherapungi, India El récord con menos lluvia en un año Joder El récord con menos lluvia en un año Está en 0,8 centímetros en Arica, Chile El récord de más nieve Caída en un año El récord de más nieve caída en un año Es de 3109 centímetros en el monte Rainier, Washington En 1971 Hay también algunas anécdotas sobre el granizo más extraño formado alrededor de seres humanos En 1930 5.000 litros alemanes se tiraron en paracaídas a través de una nube con un cúmulo nimbo Se formó hielo alrededor de ellos Y solo uno sobrevivió a la experiencia de ser un timpano viviente Hostia, ¿en serio? Tanta capacidad tienen esas nubes como para congelar incluso a personas enteras De un grosero y de un tamaño infinitamente mayor al de una gota de agua What the fuck? Durante una terrible tormenta de granizo cerca de Vicksburg, Virginia en 1894 Una tortuga cayó del cielo ¿Por qué? La tortuga había... A ver, a ver Durante una terrible tormenta de granizo cerca de Vicksburg, Virginia en 1894 Una tortuga cayó del cielo La tortuga había ido rebotando por la tormenta y estaba cubierta por capas de hielo ¿Qué cojones? En 1940... ¿Pero cómo coño llegó a parar a la tortuga al cielo? ¿La echaron de un avión en marcha o qué? En fin En 1940 Un tornado recogió un viejo cofre cerca de Gorky, Rusia, y lo elevó El cofre se rompió en el aire Haciendo llover más de mil monedas de plata sobre una afortunada aldea Increíble En 1900 el tornado quería favorecer a las personas con más mala suerte, digamos, del mundo Me gusta la climatología A veces va con los más débiles Y no al contrario Porque mira que lo de Haití... En fin Supongo que todos conoceréis el caso de Haití, ¿no? Me imagino, me imagino En 1939 llovieron pequeñas ranas cerca de Throwbridge, Inglaterra Cuando los fuertes vientos de una tormenta elevaron a las pequeñas criaturas en los arroyos y estanques en la zona Las ranas cayeron de vuelta a la tierra con la lluvia En 1947 llovieron peces del cielo sobre las calles de Marksville, Louisiana Peces del cielo El tamaño de los peces variaba entre 5 y 23 centímetros de longitud Lo extraño de este incidente es que los peces cayeron en una mañana en la que no había tormentas en la zona Hasta la fecha nadie sabe que provocó esa gran lluvia de peces Pero tío, o sea, peces Lo que estoy leyendo O sea, estoy leyendo bien o algo Porque, no sé, parece que estuviera un poco anonadado Bueno, anonadado un poco, no, mucho Lo de las ranas, tío ¿Cómo van a parar ranas al cielo? O sea, las lanzan a través de un propulsor Y luego caen atravesando las nubes Que yo no sé En fin A ver Seguridad Tornado Consejos en caso de tornado Si el Servicio Nacional de Meteorología advierte de la posibilidad de tornado en tu zona Debes estar atento a los informes del tiempo en radio y televisión Y prepararte para ir a un refugio Si el Servicio Nacional de Meteorología da una alerta de tornado en tu zona Significa que un tornado ha sido avistado Ponte a cubierto en el sótano bajo muebles sólidos si estás en casa Hombre, esos son los que tengan sótano, ¿vale? No todas las casas tienen sótano No seamos generalistas No va bien Bajo muebles sólidos si estás en casa Vale, aquí lo dice Si tu casa no tiene sótano Ponte a cubierto cerca del centro de tu casa En una habitación pequeña como un armario O un cuarto de baño O bajo muebles sólidos Alejate de las ventanas Si estás en un centro comercial Dirígete al refugio designado Ponte a cubierto cerca del centro de tu casa En una habitación pequeña como un armario O un cuarto de baño O bajo muebles sólidos No vayas a tu coche aparcado Si estás en un edificio de oficina Dirígete a un pasillo interior O al refugio designado Si estás en la escuela Sigue los planes previstos Si el edificio de la escuela es provisional Debes ir a la estructura permanente más cercana O ponerte a cubierto en suelo bajo y protegido Aléjate de auditorios y otras estructuras Aléjate de auditorios y otras estructuras Con amplios techos sin soporte Y si el auditorio es al aire libre Entonces no cuenta, ¿verdad? No cuenta, ¿no? Con amplios techos sin soporte Si estás en un coche Abandona el coche Y busca Refugio en el edificio sólido más cercano O túmbate totalmente en la hondonada O cuneta más cercana Eso no funciona Lo de tumbarse en la cuneta Pero vale Ese consejo, no En campo abierto Debes buscar también la hondonada O la cuneta más cercana Para tumbarte Que no, tío Que no Que es un tornado Eso te coge y te leva Si estás en un sitio ahí A la intemperie Por mucho que estés en una cuneta Las casas móviles Son particularmente peligrosas Y deben ser evacuadas Móviles, ¿no? Dirigite a un refugio cercano O punto cubierto En terreno bajo y protegido Siempre que se pueda Bajo un techo Porque, ¿qué si no? Un tornado No entiende de No entiende de aliados y enemigos Un tornado va por Tokiski Huracanes Consejo un caso de huracán Cuando se avecina un huracán En tu zona Escucha a las autoridades locales Cuando se avecina Comprueba a menudo Los informativos A radio y televisión Llena el depósito De tu coche Comprueba y asegura Los objetos móviles De la casa Amarra los botes pequeños O sácalos del agua Y ponlos a seguro Almacena comida enlatada Comprueba las existencias Medicamentos especiales Comprueba las pilas De la radio Y las linternas Asegura los bienes Que pueda haber sueltos Fuera de casa Pon celo Madera O cartones en las ventanas Para impedir que se hagan añicos Asegura bien las ventanas Eslizantes Para impedir que se salgan De sus raíles Cuando recibes un aviso De huracán Escucha a las autoridades locales Un momento Cuando recibes un aviso De huracán Escucha a las autoridades locales Comprueba a menudo De los informativos De radio y televisión Quédate en casa Si el edificio es sólido Y está en terreno alto No tiene nada que ver Si está en terreno alto O no Pero vale Clava las puertas Del garaje Y el porche Puertas del garaje Y el porche Lleva los objetos De valor A los pisos superiores Que no tiene nada que ver eso Tío Llevarlos a un sitio alto O bajo El huracán va a afectar Pero igual a ambos sitios Mete en casa A las mascotas Lleva los objetos A los pisos superiores Mete en casa A las mascotas Llena recipientes Y mañeras limpias Con agua potable Ajusta la nevera Al frío máximo Y no la abras A menos que sea necesario Un huracán Destrozará El suministro eléctrico Normalmente Así que eso no sirve de mucho Utiliza el teléfono Solo para emergencias Quédate dentro En la parte de la casa En la que no dé el viento Alejate de las ventanas Abandona las casas móviles Abandona las zonas Que puedan inundarse Sal cuanto antes Cuando salgas Cierra la parte Cierra la llave principal Del agua Y desconecta la electricidad Llévate pequeños objetos De valor Pero viaja ligero Deja agua y comida Para las mascotas Los refugios No las admitirán ¿Y tú qué sabes Señor texto? El refugio Es que se admite En mascotas ¿Vale? Cierra la casa Conduce con cuidado Hasta el refugio Más cercano Que te corresponda Utilizando las rutas Recomendadas de evacuación Que no todos los lugares Son tan secos Y tan fríos Como para no admitir Mascotas Hombre Consejos en caso De riadas Un aviso De riada Significa que una gigantesca Muralla de agua Asesina Moviéndose a gran velocidad Puede atravesar tu zona Cuando recibas Un aviso de riada Busca terreno alto Inmediatamente Aquí sí que vale Lo del terreno alto ¿Veis? Aquí sí Abandona zonas Susceptibles Inundarse Como colinas Ondonadas Y puentes bajos Aquí sí Aquí sí dices Que no vayas A no ondo nada Me cago en la puta No conduzcas A través de zonas Inundadas Si tu vehículo Se queda atascado En una riada Abándonalo Inmediatamente Y busca un terreno alto Si no Si no te ahogas Dentro del coche Cuidado con ese tema Ten mucho cuidado Por la noche No acampes O aparques vehículos Junto a arroyos O ríos Cuando exista Peligro de riada Si no El coche Y a lo mejor Tú mismo Os vais Para el otro barrio Y un barrio Que no estaría Precisamente formado De agua Algo peor Que eso Inundaciones Seguridad En caso De inundación Cuando recibas Un aviso De inundación Almacena agua potable En una bañera Limpia Y en recipientes Si te ves obligado A abandonar Tu casa Mueve los objetos Imprescindibles A terreno seguro Vete a una zona segura Antes de que la inundación Te haga imposible El traslado Durante una inundación Evita las zonas susceptibles A inundaciones repentinas No intentes cruzar corrientes No intentes cruzar corrientes de agua Si el nivel te alcanza Por encima de las rodillas Corrientes de agua No intentes tampoco conducir Por una carretera inundada Tras la inundación No consumas elementos frescos Que hayan estado en contacto Con el agua de la inundación Si pueden estar malos Y hacer Del estómago Un hervidero De Sensaciones Negativas Si Hierve A ver Hierve el agua Antes de beberla No vayas a zonas catastróficas No manejes equipos eléctricos En zonas mojadas Utilice linternas Utilice linternas No lámparas o antorchas Para examinar edificios Informa No entiendo que Tendría de peligro Una antorcha Por estar en un lugar inundado En todo caso Se apagaría la antorcha Si entra en contacto Con el agua A lo mejor lo dice por eso No sé Informa de las líneas Y suministros rotas Relámpago Seguridad en caso de rayo Cuando amenaza Tormenta eléctrica Entra en una casa Un edificio grande O un coche O un coche Si no es escapotable No utilices el teléfono Excepto en casos En casos de emergencia Si te pilla afuera No te quedes bajo Un árbol alto Y aislado O un poste de teléfonos Hombre No utilizar el teléfono Yo diría que si lo uses Para informarte bien De los riesgos A los que estás sometido Cuando hay Un peligro de electricidad De estos rayos Como este Es decir Yo recomendaría Llamar No desde un exterior Ojo Solamente desde interiores Pero Llamar sí Si te pilla afuera Aléjate de las vallas Metálicas Alhambres Recuerda Si estás en un campo O prado Lejos Un refugio Y sientes que tu pelo Está erizado Un rayo podría estar A punto de caerte encima Encógete hacia delante Poniendo tus manos En tus rodillas No te quedes tumbado Horizontalmente Sobre el suelo Hombre Esas cosas No sirven de mucho Mejor Vete a un refugio No te quedes varado En mitad de la nada Cuando haya peligro De que te caiga un rayo encima Mejor no hagáis eso Tormentas e invierno Consejos en caso De tormenta de invierno Escucha los informes El tiempo En radio y televisión Comprueba las pilas De radios Televisores Y linternas Comprueba también Los útiles De cocina de emergencia Comprueba tus suministros Y combustible de calefacción Comprueba la comida Y busca alimentos Que no necesiten refrigeración Debes prevenir riesgos De incendio Por estufas Chimeneas Radiadores U hornos sobrecalentados Quédate en casa Durante las tormentas No te esfuerces Quitando la nieve con la pala Es un trabajo duro Que puede provocarte Un ataque cardíaco No, pero vale Ataque cardíaco tampoco No A ver, no La principal causa de muerte Durante y después De una tormenta de nieve Los residentes rurales Deben preparar Los suministros De calor de Los suministros De calor de emergencia Asegúrate de que Los infiernillos ¿Qué clase de aparato Se llama infiernillo, tío? No, no En serio Infiernillo Es como de Es como si de repente Hubiera algo Algún objeto Que se llamara Paraisillillo Paraisillillo, ¿no? O no sé Lluviecita En vez de lluvia No, en fin Da igual Infiernillos y lámparas Tienen combustible Vístete acorde Con la estación Eso que matará, tío Bueno, vale Si hay temperatura Extrema, sí Pero si no es que Que matará Si pasas tiempo fuera Ponte ropas sueltas Ligeras y calientes En varias capas Pasas tiempo fuera Y si no pasas tiempo fuera En fin Las capas se pueden eliminar Para evitar la transpiración Las prendas exteriores Deben ser repelentes de agua Y tener capucha ¿Qué más dará la capucha? No la capucha A mí me da bastante rabia La gente que se protege De la lluvia Con paraguas O con capucha Siempre, tío Coño Recibe el agua En tu puta cabeza O sea Vive el agua Se uno con el agua My friend No sé Que te caiga lluvia En la cabeza No es nada Absolutamente malo No tiene nada De malo De verdad Si algún día Que llueva fuerte Coño Salid a la intemperie Y dejad que la lluvia Os den la cara Ahí Y sentiréis Unas cosas ahí Un montón de guapas Porque de verdad Que Hay miedo En el tema De que La lluvia Puede impactar En la cara De uno Que yo no Nunca seré capaz De comprenderlo Que parece que la lluvia Fuera ácida O algo ¿Sabes? Me parece que la lluvia Tuviera ahí Alguna especie De mecanismo Que cuando nos cayera En diferentes partes del cuerpo Nos fuera arrebatando la piel O algo No, tío O sea Deja que la lluvia Caiga en vuestra cabeza En vuestra cara Dejada Dejad que actúe Hasta os darán ganas De beber el agua de la lluvia Bueno Eso sí que no lo recomiendo Pero coño Con el agua ahí un poquito Joder Es naturaleza Es Es algo Uff No No os dejéis llevar Por 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 la regla básica Esa de Coño Cada vez que llueva para aguas No es necesario Hombre No es necesario A no ser que sea muy importante Que no os manchéis De agua la ropa y tal Pero es que En cualquier otro contexto Oye Que la lluvia Os sacuda ahí La lluvia Haz de Que la lluvia Os haga ser ahí Uno con el universo Tío Porque de verdad Es una sensación No sé Que parece como que te sientes vivo A menos a mí me ha pasado eso Es reconfortante Es reconfortante La lluvia ahí Impactando en tu rostro Sí, sí Un día recomiendo hacerlo Que no os gusta Bueno Pero yo lo recomiendo La lluvia La lluvia Que no sé Interpretamos que la lluvia Nos dé nuestra cabeza En nuestra cara En plan Casi como si nos estuviera Moviendo un huracán Hacia Hacia no sé Hacia un puto pincho De metal Que nos ensartara ahí ¿Os imagináis? Si nos lo están provocando eso Una muerte tan Casual En fin Bueno Después de soltar esto Que sentía la necesidad De decirlo ¿Vale? La sentía mucho La necesidad de decir esto Vamos a tratar de seguir Leyendo aquí algunas cosas Tampoco faltan tantas ¿No? Alguna falta Pero bueno A ver Efectos especiales Trueno El trueno es el fuerte sonido De explosión Que se produce Durante las tormentas eléctricas El rayo provoca el trueno Cuando brilla un rayo de luz El aire que hay a su alrededor Se calienta Alcanzando una temperatura Cinco veces Superior A la De la superficie del sol Eso es mentira Porque cuando llueve Normalmente la temperatura baja Pero vale El sol Este calor provoca Que el aire Se expanda rápidamente Las cercanías al rayo Provocando un ruido De explosión Aunque parezca Que el rayo Tiene lugar antes Que el trueno Ambos ocurren al mismo tiempo El rayo se ve Antes de que se oiga el trueno Porque la luz viaja Unas diez mil veces Más rápida que el sonido Si una tormenta eléctrica Está muy lejos Pueden pasar varios segundos Desde que ves el rayo Hasta que oyes el trueno Eso es verdad Eso me ha pasado a mi Veo a lo mejor un rayo En el cielo Y hasta que oigo el trueno Pueden pasar segundos tranquilamente Eso es cierto Si una tormenta eléctrica Está muy cerca Oirás el trueno Casi al mismo tiempo Que ves el rayo Anda No sabía yo ese dato Curioso O sea Si una tormenta eléctrica Está muy cerca Prácticamente se oye el sonido A la vez que ves el rayo ¿No? Mola ese detalle Mola bastante Pues yo siempre que he oído Un trueno Siempre ha sido bastante tiempo Después de ver el rayo Así que siempre las he visto lejos Las tormentas eléctricas Por suerte para mi Seguridad física En fin Vamos a ver Las ondas se choquen Se crean Cuando el aire caliente Se expande Y después se contrae Al enfriarse El sonido resultante Viaja 1,6 kilómetros En 5 segundos De hecho que se crean Cuando el aire caliente Se expande 1,6 kilómetros En 5 segundos ¿En serio? ¿Tan rápido? Relámpago En el relámpago Nube a nube Los electrones negativos Van en zig zag Hacia la energía positiva El golpe de vuelto Ocurre cuando la energía positiva Se empujaba hacia arriba El relámpago Es una enorme descarga De electricidad En la atmósfera Nadie sabe exactamente Qué es lo que lo provoca En serio Nadie Qué triste Para eso existen Los meteorólogos Los científicos La gente de la atmósfera En general En serio Mucha gente cree que el relámpago Comienza a formarse Cuando las gotas de lluvia Y los cristales de hielo Chocan unos contra otros Y se rompen en las nubes Cumulo nimbo La acción de las gotas de agua Y los cristales de hielo Crean cargas eléctricas En las nubes Cuando esta carga de electricidad Llega a un cierto punto Se produce el relámpago El relámpago Que puede caer de una nube al suelo De una parte de una nube a otra parte Ah vale De una parte de una nube a otra parte De la misma nube O de una nube a otra nube diferente Durante cualquier minuto del día El relámpago aparece en algún lugar Del mundo 6.000 veces El relámpago también Puede adoptar muchas formas diferentes El relámpago tenedor Tiene muchas ramas El de collar de perlas Tiene puntos de brillo extremo A lo largo de una rama en particular El de goma elástica Sigue una trayectoria muy curva El relámpago listado Tiene la rama principal Y muchas ramas pequeñas Y el de bola parece una bola Y el de bola parece una bola En forma de pera Algunas personas creen Que el relámpago nunca golpea Dos veces en el mismo sitio No es cierto El relámpago cae sobre El Empire State Building De New York City Unas 500 veces al año Hombre Eso sí que no me lo creo En el mismo puto sitio Un hombre Roig C. Sullivan De Carolina del Norte Fue alcanzado por el relámpago Siete veces Una de las ocasiones El rayo le quemó los ojos Y otras dos Le prendió fuego al pelo Madre mía Pero como es posible Que no muriera Ya por eso el rayo Tendría que estar frito Tío Frito en la parrilla Como unos huevos O como un choricillo Yo que sé Como una morcillita Frito tendría que estar Ya está Básicamente En el relámpago En el relámpago nube a nube Los electrones negativos Van a incisar Hacia la energía positiva Al golpe De vuelto Ocurre cuando la energía positiva Es empujada hacia arriba Collar de perlas Para rayos Benjamin Franklin Fue un observador del tiempo Durante toda su vida Y estaba fascinado Por el rayo En 1752 Ató una llave al hilo De una cometa Echó a volar la cometa En medio de una tormenta eléctrica Cuando el rayo Alcanzó la cometa Franklin tocó la llave Y recibió una descarga eléctrica Esta experiencia La convenció De que el rayo Era una forma de electricidad Con este conocimiento Franklin desarrolló El pararrayos Que protege los edificios El rayo era una forma de electricidad Los pararrayos Franklin eran barras de metal Eniestas En lo alto de los edificios Estos pararrayos metálicos Eran excelentes conductores En la electricidad Cuando una tormenta eléctrica Se acercaba a los edificios protegidos Los rayos en la tormenta Tendían a caer Sobre los pararrayos metálicos En lugar de sobre los edificios Los pararrayos Conducían la energía eléctrica Del rayo A salvo hasta el suelo Está bien eso Hoy en día Los arquitectos aún Utilizan los pararrayos Para proteger los edificios Es una buena forma De proteger un edificio Coño Y no solamente un edificio A lo mejor se puede Utilizar para proteger casas Y todo Yo que sé Sitios sobre todo En los que el riesgo De tormenta Sea alto Muy útil Sí señor Arcoiris Un arcoiris Un arcoiris está formado Por millones de gotas De agua en el cielo Que deflectan la luz Del sol Y la reflejan Al ojo humano Para ver un arcoiris El sol tiene que brillar Tras tu cabeza Y tú vas a estar mirando Hacia una tormenta Con lluvia No tienes por qué Estar mirando Hacia una tormenta Con lluvia Perdona No Cuando la luz blanca Del sol Entra en las gotas De agua De la tormenta Se deflecta Y divide En una serie De colores Llamada espectro Entonces las gotas De agua Reflejan este espectro De vuelta a tu ojo Los colores De este espectro Son los colores El arcoiris Siempre aparecen En el mismo orden De arriba a abajo Rojo, naranja, amarillo Verde, azul Índigo y violeta Si el sol Está muy bajo En el cielo Cuando se produce El arcoiris Este será más grande Si está alto En el cielo El arcoiris Será más pequeño Y aunque cada persona Ve diferentes gotas De agua Reflejando la luz Del sol No hay dos personas Que vean El mismo arcoiris A veces puedes ver Un segundo arcoiris Sobre el primero El segundo arcoiris No No, perdona No, 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 no Perdona Pero todos vemos El mismo arcoiris Cuando lo vemos Y nunca puede haber Más de un arcoiris A la vez Eso es imposible No puede ocurrir El segundo arcoiris Siempre es más débil Que el primero Y los colores Están en orden Inverso Esto es porque La luz Del segundo arcoiris Se refleja dos veces En las mismas gotas De agua Que crearon el primero Incluso puedes crear Un arcoiris Poniéndote de espaldas Al sol Y pulverizando agua En el aire Con una manguera O un pulverizador Dudo de que se pueda Crear un arcoiris Haciendo eso Aunque puede ocurrir Pero no sé Un día Podría probarlo Alguien A ver que ocurre A ver, a ver Cielo azul La luz solar La luz solar Es un conjunto De muchas luces De diferentes colores Que viajan Unidas desde el sol Hacia la tierra Cuando viajan Juntas Estas luces Parecen blancas Y luminosas Pero a medida Que esta luz blanca Va atravesando La atmósfera De la tierra Las moléculas De aire Agua Y otras materias Atmosféricas Separan la luz De color azul De los otros colores Esto es lo que hace Que el cielo Sea azul Y por qué No Separan el color De luz blanca Negra O amarilla Porque tiene que ser Solo el color azul Siempre El que se separe De los otros colores ¿Por qué ocurre eso, tío? ¿Por qué siempre Se separa el mismo color? Es extraño La verdad es Es curioso el tema Y no es que el cielo Parezca azul Es que es azul ¿Vale? Es azul Amanecer Al amanecer Y al anochecer El sol visible Está alejado Al máximo De la tierra Eso no es así Esto depende De la estación En donde estemos Si estamos en invierno Entonces ahí el sol Si está Lo más alejado posible De la tierra Pero si no, no En fin A esta distancia La luz del sol Debe atravesar Muchísima materia En la atmósfera Antes de llegar A la superficie De la tierra La luz del sol La luz del sol Está compuesta Por luces De muchos colores No Solamente de color rojo Bueno, da igual Solo la parte Solo la parte roja De la luz del sol Es capaz de atravesar Toda la materia Toda la materia De la atmósfera Al amanecer Y al anochecer Al amanecer Y al anochecer Por eso el sol Y el cielo Parecen rojizos Al amanecer Y al anochecer No es que lo sean No es que lo parezcan Es que lo son Es que lo son Coño Lo vemos así Sí, lo son Lo parece Coño, lo son Aurora boreal Las luces del norte Y las luces del sur Son vistosos efectos De luz De colores Que tienen lugar Entre 97 y 129 kilómetros Sobre el polo norte Magnético Y el polo sur Magnético También reciben El nombre de Aurora boreal Y Aurora austral Y se producen Por partículas En la superficie Del sol Cargadas eléctricamente Que explotan Estas partículas Son atraídas Hacia los polos Norte y sur Magnéticos Donde provocan Enormes turbulencias Atmosféricas Llamadas tormentas Magnéticas Estas tormentas Magnéticas Crean los aros Arcos Perdón Bandas Rayos Y cortinas De verde Azul Y rojo Conocidas Como las luces Del norte Y del sur En el hemisferio Norte Las luces Son solo visibles Desde lugares Tan cercanos Al norte Como el centro De Alaska Las luces Son solo visibles Desde lugares Pero en 1989 Un espectáculo De luces Del norte Particularmente potente Fue visto Desde un lugar Tan al sur Como Guatemala Guatemala Joder tío Guatemala ¿Sabes? Para ver un Una aurora boreal Que yo nunca he visto ninguna Para ver esto Hay que estar muy cerca De los polos No tenía ni puta idea Claro Con razón No he visto ninguno Con razón Es tan difícil De ver un aurora boreal Con razón Humedad Definición Me queda poco ya Humedad ¿No? Aire frío El aire frío Contiene menos agua Aire templado El aire templado Contiene más vapor de agua La humedad Es la cantidad De vapor de agua Invisible Que hay en el aire En un momento dado El aire actúa Como una enorme esponja Que contiene vapor de agua Invisible Siempre hay algo De vapor de agua En el aire Pero la cantidad De agua Que el aire Puede contener Depende de su temperatura El aire caliente Es capaz de contener Más vapor de agua Que el aire frío Vapor de agua Eso es la humedad Básicamente Quizás Cuanta más humedad Haya Hay más probabilidad De que llueva Cuidado con el tema Aunque no siempre es así Yo creo que depende De la humedad Podemos sentir Más calor O más frío Depende de qué tipo De aire Haya en ese momento Es curioso Pero Una cosa así Es el tema El vapor de agua El vapor de agua Del aire Se convierte En gotas de agua En el exterior El cilindro Está medio lleno Humedad Igual al 50% El cilindro Está medio lleno Igual Al 50% El centro hueco Está lleno de helio El centro hueco Está lleno de helio Estas gotas Se resbalan Por el cono Y se recogen En el cilindro De medida Uno de los primeros Instrumentos más exactos Que se utilizó Para medir la humedad Fue el higrómetro Lo que usamos En el Hiper Huracán Para poder Abreguar el código Para introducir ahí E evitar Que la Antártida La Atlántida Se inundara No sé si lo recordáis En el anterior vídeo Esto Pusimos un cubo Congelado Con agua Cuando el cubo Se herdió De agua Lo pusimos En un medidor Tipo el que aparece Aquí en esta imagen A ver El higrómetro El corazón Del higrómetro Estaba relleno De hielo El vapor De agua Del aire Se transformaba En gotas De agua En el exterior Del centro De una forma Muy parecida De la que se forma El rocío El agua Que se formaba En el exterior Del higrómetro Se recogía En un cilindro Graduado La cantidad De agua En el cilindro Graduado Indicaba La humedad Del aire Hoy día La humedad Se mide Con un instrumento Llamado Cicrómetro La medida De la humedad Se suele dar En términos De humedad Relativa La humedad La humedad Relativa Se refiere A la cantidad De vapor De agua Que hay en el aire Comparada Con la cantidad De vapor De agua Que el aire Puede contener Un 50% De humedad Relativa Significa Que el aire Contiene 50% Del agua Que podría Contener A una temperatura Determinada La humedad Se suele dar En términos Relativa La humedad De vapor De agua Que hay en el aire Comparada Con la cantidad De vapor De agua Es interesante Esto Desde luego Para medir Rocío Las temperaturas En descenso Y el vapor De agua Del aire Actúan juntos Para crear El rocío El aire caliente Es capaz De contener Más vapor De agua Que el aire Frío Cuando la temperatura Del aire Baja hasta Un punto Determinado Ya no puede Contener Más vapor De agua Que se transforma Entonces En gotas Cuando el aire Llega a esa temperatura Se alcanza El denominado Punto de rocío La temperatura Del aire Suele alcanzar El punto de rocío En noches claras Y frías Entonces El vapor De agua Del aire Se transforma En gotas Que se depositan Sobre el suelo Es lo que se conoce Como rocío O sea El rocío Se crea Con temperaturas En descenso No se crea En base A temperaturas Que estén Ancladas En un punto Específico Tienen que estar Disminuyendo Para que pueda Para que pueda Formarse el rocío Eso y que Y que el aire Y que la humedad Sea Vamos Tremendamente alta Creo Que era Creo que si Cuando el vapor No puede condensarse No puede Reunirse más Vapor de agua Y aquí Cuando se forman Gotas Como de lluvia De lluvia No De agua Vaya Escarcha Escarcha La escarcha Se crea Gracias al vapor De agua Del aire Y las bajas Temperaturas Empieza a formarse De la misma forma Que el rocío Cuando la temperatura Del aire baja Hasta un punto Determinado Conocido como El punto de rocío El vapor De agua Del aire Se transforma Si el punto De rocío Está por encima Del de congelación El vapor De agua Se transforma En gotas De agua Y forma El rocío Si el punto De rocío Está por debajo Del de congelación El vapor De agua Del aire Se transforma En hielo Este hielo Que cubre Las hojas Cristales De los coches Y otras cosas Se conoce Como escarcha Es lo mismo Que con el rocío Solo que Se hace Una temperatura Tremendamente baja Siempre En temperaturas En descenso Polución del aire Definición Varias formas De transporte Son la principal causa De la polución Del aire En Estados Unidos Usa Estados Unidos Polución Es el término Que se utiliza Para describir La suciedad Del aire Los procesos Industriales La incineración De combustibles Y otras actividades Producen gases Sólidos Y líquidos A desperdicio Que van al aire Provocando la polución Los coches Los trenes Los aviones Y otras formas De transporte Son la principal Causa De la polución Del aire En los Estados Unidos Cuando la gente Respira aire Contaminado Su salud Puede verse afectada La polución Del aire También puede afectar Las plantas El ganado Y otros aspectos Del medio ambiente Hombre Es inevitable La contaminación Al fin y al cabo ¿Qué sería de nosotros Si los coches Y los medios de transporte En general? Tío ¿Cómo nos desplazaríamos? Sería imposible No se puede evitar Es así de simple Una pena Pero es así Aire más caliente Aire más frío El aire frío Está atrapado Bajo el aire caliente Provocando La formación De polución El smog Es un tipo De polución Del aire La palabra smog Se utilizó Por primera vez En 1905 Para describir El denso humo Y la niebla Que hacían difícil Respirar el aire De Londres Y otras ciudades De Gran Bretaña El smog Puede surgir En un área Determinada Si una capa De aire frío Queda atrapada Bajo una capa De aire más caliente Cuando esto ocurre Las impurezas Del aire No pueden elevarse En la atmósfera O sea Que se queda Toda la contaminación Ahí metida Enclaustrada Ahí como encerrada En la tierra ¿No? Dios mío Si el smog De una zona En concreto Es lo bastante denso Puede ser peligroso En Londres El peor smog Que se recuerda Era verde Por el humo De las fábricas En los fuegos De carbón Por eso se le llamó Sopa de guisantes Cuando una sopa De guisantes Dañina Azotó Londres En 1952 Murieron 4.000 personas Por infecciones bronquiales Y pulmonares Azotó Londres En 1952 El smog Fotoquímico Surge de la interacción Del humo De los tubos Escape de coches Y autobuses Con la luz del sol En 1942 Un smog Fotoquímico En Donora Pensilvania Mató a 20 personas Y 6.000 más Enfermaron ¡Wow! Pero si esto fuera así En todos los sitios Tío Estaríamos todos Con algún tipo De enfermedad No me jodas Eso Y los que estuvieran Y los que estuvieran Muertos A causa de esto Gracias a Dios Que no es así Esto del smog Si se produjera En todos los sitios Joder Sería Terrible Cuanto menos Se verían A los servicios De emergencia Totalmente Saturados No habría personal Para atender A todo el mundo Hasta habrían saqueos Y todo Por los comercios A causa De una situación Así El ozono La capa De nuestra atmósfera Que nos protege De los rayos Añinos El sol Está siendo destruido Por ciertos Productos químicos El ozono Es un tipo De gas La capa De ozono Está situada En la parte Más baja De la mesosfera A unos 24 kilómetros Altura En la atmósfera De la tierra Y protege El planeta De los rayos Ultravioleta Dañinos Que proceden Del sol Los científicos Han detectado Que la capa De ozono Sobre la Antártida Se reduce De forma dramática Cada primavera Ellos llaman A este fenómeno Un agujero de ozono Los expertos Opinan Que la capa De ozono Está siendo destruida Por el uso De compuestos Químicos Conocidos Como Clorofluorcarbonados O CFC Los Estados Unidos Y más o un centenar De otros países Han acordado Dejar de producir CFC En un futuro próximo Si fuera cierto Que la capa De ozono Está siendo destruida Porque es que No estoy para nada De acuerdo con eso Han pasado 20 años Desde este texto No estoy para nada De acuerdo con que la capa De ozono Está siendo destruida Pero para nada Para nada No han ido las cosas Peor en todo este tiempo De forma climatológica Siempre hay algún desastre Climatológico Pero es que Eso son cosas normales Son cosas inevitables La naturaleza Tiene que actuar Por algún lado Por algún lado Tiene que salir No estoy de acuerdo Con que la capa De ozono Está siendo destruida Es que Si hubiera sido destruida La capa de ozono No estaría yo Ahora mismo vivo No estaría Youtube en activo No estaría El vídeo aquí en escena No estaría jugando Nada existiría No Los gases reflejan Parte de la radiación Saliente de vuelta A la tierra La energía del sol Calienta la tierra La polución Provoca el efecto Invernadero La tierra refleja Gran parte de este calor Como energía infrarroja Se conoce como efecto Invernadero Al calentamiento de la tierra Debido a cambios En la atmósfera La cantidad de gas De dióxido De carbono En la atmósfera De la tierra Se ha ido incrementando Porque mucha gente Quema gasolina Carbón, petróleo Y otros combustibles fósiles Algunos científicos Creen que la creciente Cantidad de dióxido De carbono En la atmósfera Está calentando El planeta Lo creen Pero no están seguros El cambio climático Señores y señores Eso que tanto Se rumorea por ahí Eso que tanto Dicen algunas personas O muchas personas No sé Miradlo como queráis El cambio climático No existe Eso es un invento Para provocar miedo En el ser humano El cambio climático No existe No Hay temperaturas Bastante bajas En invierno Vale Que bastante elevadas En verano Pero todo Tiene Su tiempo Todo tiene Su momento De pasar No siempre Hace calor No siempre Hace temperaturas Muy altas El cambio climático No existe No existe Vale Quería decirlo Que vaya tela Proclaman que el dióxido De carbono Funciona igual Que un invernadero Que atrapa el calor Del sol Y calienta La superficie De la tierra Si el efecto invernadero Se agrava mucho El nivel Del mar Podría subir Cambiando las estaciones De lluvias Y alterando dramáticamente El equilibrio Ecológico De la tierra Cosa que no ha ocurrido Nunca Así que Veinte años han pasado Desde este juego Insisto Veinte putos años El nivel del mar Sigue El nivel del mar Sigue completamente igual Las estaciones No han sufrido Ningún tipo de cambio La ecología de la tierra Sigue en sus trece ¿Cómo sigue igual, tío? Vale, sí Hay fenómenos atmosféricos Que provocan ciertos desastres A veces Pero es que eso ¿Cuándo no ha ocurrido? ¿Cuándo? En fin Presión Definición Tope de la atmósfera Menos presión Nivel del mar Base de la atmósfera Donde la presión Es más alta La presión del aire Es el empuje Que ejercen las moléculas El aire entre sí Y contra la tierra La presión de la atmósfera De la tierra Se llama presión atmosférica La presión atmosférica Es mayor en la zona inferior De la atmósfera Que se llama nivel del mar En la capa más externa De la atmósfera Es donde se encuentran Las presiones más bajas El aire se mueve Desde áreas de altas presiones A áreas de bajas presiones Esta es una de las causas Del viento Ahora solamente esto Bien, bien La presión atmosférica Es mayor en la zona Inferior de la atmósfera ¿Y por eso Las zonas cercanas Al nivel del mar Hacen temperaturas Siempre más altas? ¿Será por eso? ¿Porque la presión Atmosférica Es más alta? ¿Por eso Al nivel del mar Tremendamente difícil Que nieve? ¿Será por ese tipo De cosas? Sí Bueno Demostración Aire caliente Más movimiento Más presión Aire frío Menos movimiento Menos presión Normalmente No podemos sentir La presión del aire A nuestro alrededor Si la podemos sentir Vale A base del viento Pero vale Pero si la sentimos Al volar en un avión Yo he volado en un avión Y no he sentido Esa presión De la que habla Este texto Pero bueno Nuestros oídos silban Cuando nos elevamos En el aire Y la presión Del exterior Baja rápidamente Perdona que te diga Pero no El silbido Que se oye Es el de las turbinas Del avión Pero hasta ahí Una vez que la presión De la cabina Del avión Está ajustada Con el nivel De tierra Nos sentimos Cómodos Bueno Es verdad Que a la hora De despegar Pero eso es El ruido Del motor Del avión No que nos silben Nuestros oídos Bueno En fin da igual El calor Y el frío Tienen un impacto Dramático Sobre la presión Del aire La presión En una bomba De bicicleta Mantiene la manivela Subida Si se calienta El aire De la bomba De la bicicleta Las moléculas Del aire Se moverán Más rápido Esto aumenta La presión Y obliga A la manivela A elevarse Más y más Si se enfría El aire De la bomba De la bicicleta Las moléculas Del aire De aire Se mueven Más espacio Esto hace bajar La presión Y la manivela De la bomba Bajará Al igual que el aire Del interior De la bomba De la bicicleta El aire caliente De la atmósfera Tiene una presión Más alta Que el aire frío O sea Que va a haber Menos presión Si hay un aire frío En serio Y más presión Si hay un aire caliente WTF O sea Esto quiere decir Que cuanto más calor Cuanto más calor Haya En un momento determinado Más probabilidades Haya Más probabilidades Haya 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 De que El viento Sople Con más velocidad A eso se refiere Por ejemplo Y cuando haya Y cuando haya Un clima más frío Pues La presión sea menor Y por tanto De esta manera El tiempo Sea más El viento Joder Es que no No rijo ya Estoy medio Sobao Y no rijo Pero eso básicamente Se refiere ¿No? A que Cuando haya Un tiempo De clima Bastante Bueno bastante No tiene por qué Ser bastante Pero Siento frío Pues Las probabilidades De que el viento Sople Sean mayores No Menores Perdón Cuanto más frío Haya El viento Tendrá menos Probabilidades De soplar ¿No? O soplará Menos fuerte Mejor dicho Eso es a lo que se refiere El texto este En parte Barómetro Cilindro Rotando El lápiz Se mueve arriba Y abajo Con los cambios De presión El barómetro Que esto lo vimos En Stoneheads Si no recordáis mal Y tal Lo vimos allí En Stoneheads La cámara se aplasta Con el incremento De presión Un barómetro Es el instrumento Que utilizan Los científicos Para medir La presión Atmosférica Un barómetro Aneroide Aneroide Significa sin fluido Utiliza una Caja metálica Vaciada de aire Para cartografiar Las subidas Y bajadas A la presión Atmosférica Cuando la presión Atmosférica Aumenta La caja Se encoge Hacia abajo Y el barómetro Indica la presión Creciente En un rollo De papel Cuando la presión Atmosférica Baja La caja De metal Se expande Hacia arriba Y el barómetro Indica la bajada De presión Algunos Milibares Milibares Estén En la vida Real Pero para que Queremos saber La presión Atmosférica Esto nos va a indicar Que se están Están viniendo Hay probabilidades De que haya Algún Tornado O algún Huracán O algo así O a lo mejor No se está indicando La probabilidad De que El viento Empiece a soplar Hacia Un sitio U otro Porque la presión Está indicando La probabilidad De que Eso pueda ocurrir No lo sé Le estoy dando vueltas Aquí al Cocorote A la cabecita En cuestión Pero no sé No veo para que Otra finalidad Puedan servir Los barómetros Si se quiere medir Si se quiere medir Claro La presión Atmosférica Pues El viento Es una de las Razones Principales Por las que Creo que se quiere Hacer esto Historia Presión El mercurio Sube y baja El agua Sube y baja Presión Cristal del tiempo De Cabocot Barómetro de mercurio La primera persona Que midió La presión Atmosférica Utilizando un barómetro Fue Evangelista Torricelli 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 era ayudante Del gran científico Galileo Galilei En el año 1623 Torricelli Inventó el barómetro De mercurio Era un dispositivo Muy sencillo El mercurio De un tubo De cristal Subía y bajaba Con la presión Atmosférica Torricelli Midió las subidas Y bajadas En la presión Atmosférica En términos De centímetros De mercurio Incluso hoy en día Los pronosticadores Del tiempo En Estados Unidos Se refieren A la presión Atmosférica En términos De centímetros Mercurio Otro popular dispositivo Para indicar Los aumentos O disminuciones De la presión Atmosférica Es el cristal Del tiempo De camocón Este barómetro Parece una tetera De cristal Medio llena De agua El agua Del estrecho Cuello De la tetera Sube y baja Con la presión Atmosférica Yo creo Que la presión Atmosférica También mide No sé Si a lo mejor Pueden estar Viniendo nubes Para caer Precipitaciones Y esas cosas O a lo mejor También de alguna forma Poder calcular La temperatura En base a esto Temperatura Que creo que queda Solamente esto Termómetro Tubo capilar Lúnula Tubo Escala Hilo líquido Bombilla Los termómetros Son los instrumentos Que se utilizan Para medir la temperatura El termómetro Más común Para medir la temperatura De la atmósfera Es un tubo de cristal Marcado con una escala Y parcialmente lleno Con mercurio O alcohol Si Son los típicos Que se usan Para medirnos Si tenemos gripe Y todo eso ¿Verdad? Tipo el termómetro Que aparece en la imagen Vaya Aunque ahora Se usan más Los termómetros Digitales Pero por aquella época Por 1995 El termómetro Más usado De calle Que era Este De este tipo Pero claro Si se escapaba El mercurio Que había ahí dentro Eso era un peligro Que no veas Puff Marcado una escala Parcialmente Parcialmente Lleno con mercurio O alcohol El interior Del tubo de cristal Que no contiene Mercurio o alcohol Contiene un vacío A medida que sube La temperatura De la atmósfera Las moléculas De mercurio O alcohol Se mueven más rápidamente Y ocupan más espacio En el tubo El tope El tope del mercurio El tope del mercurio O el alcohol Se mueven a una posición Superior en el tubo Alcohol Cuanto más alta Cuanto más alta Sea la posición Del mercurio O el alcohol Más alto Es el número Que le corresponde En la escala Del tubo Esto indica Que la temperatura De la atmósfera Ha aumentado Cuando la temperatura De la atmósfera Baja El mercurio O el alcohol Se mueven más lentamente Y ocupan menos espacio En el tubo El tope del mercurio O el alcohol Se mueven hacia abajo A un nivel Que se corresponde Con un número menor De la escala del tubo Esto indica Que la temperatura De la atmósfera Ha bajado Vamos a ver Para que nos entendamos En cristiano A ver si lo Puedo explicar un poco A ver ¿Veis que está Medio lleno Con una pintura roja El tubo este Esto quiere decir Que el mercurio El alcohol No vale No existen tubos Para medir la temperatura Con alcohol De mercurio Si Pero de alcohol ¿Cuándo se ha visto eso? Quiere decir Que la pintura roja Es Bueno pues El líquido Está albergado Cuando acaba La parte de arriba De lo que se ve En el tubo ¿No? La pintura roja Acaba En donde dicen Lúnula Ahí es donde acaba Ahí es donde está Guardado el alcohol El mercurio Joder Aquí Se está indicando Una temperatura Bastante alta Cuanto más baja sea Lo que viene siendo La pintura roja Estaría más abajo ¿No? Cuanto más alta sea La temperatura Más arriba Estará el color De la pintura roja Hasta poder llegar Incluso aquí arriba Y todo Por ejemplo Pongamos que el Únula está a 36 grados Llegaría hasta aquí ¿No? El tubo A donde estoy apuntando Con el ratón Que creo que se ve Vale pues Por ejemplo Si la temperatura Es más baja Pues El El La pintura roja Esta bajará Por ejemplo Puede llegar aquí A hilo líquido Por ejemplo Y Estar ubicado El mercurio Aquí ¿No? Donde el final De la pintura roja Pues eso Hemos leído ya Todas las bases de datos Y ahora vamos a intentar Reprender el final del juego Pero No cuento con hacerlo En este vídeo Voy a hacerle un intento Pero Tenemos que tener mucho cuidado No hay forma de saber Que hay tras esa puerta Encima De que Llevo un ratazo increíble De vídeo ya Vamos a ver Así que me habéis encontrado ¿Verdad? Bien 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 Después del incidente En la ciudad sumergida Os creía lo bastante listos Para manteneros alejados De mí Aún así Admiro Vuestra perseverancia Pero esos viejos agujeros Por los que habéis correteado Era un precalentamiento Los cristales que cogí en ellos Tienen el auténtico poder Con ellos puedo crear Un clima bello y majestuoso Un clima que la raza humana Jamás ha visto Y al que no sobrevivirá Pero aunque sea un malvado Os doy la oportunidad de luchar Me encanta jugar con alguien Al dominio del clima Y tú Eres la persona que buscaba ¿Por qué apareces iluminado en verde, tío? ¿Le ha absorbido un marciano? ¿O qué pasa? Cabeza hueca Cuando la fiesta llegue a su apogeo Las montañas van a rodar Mi clima es imparable No he guardado la partida Así que seguramente tendré que comenzar Sé amable ya que esa lata para la anchina Tú ya me prepare un cóctel guay ¡Ahora! Tendré que comenzar el juego desde el principio Sin grabar, obviamente Pero como el juego es tan corto No durará nada, ¿no? Tornados y rayos y huracanes ¡Oh, cielos! Esto es tremendamente difícil, tío ¿Quién eres tú, Willard Scott? ¡Vamos, enfréntate a mí! A ver si dejas hablar Y me dejas hablar a mí Yo qué sé ¿Aún no nos estamos divirtiendo? La cosa es registrar ¡Vamos, dame con lo que tengas! ¡Puedo con todo! Registrar un marcador superior Al hombre del tiempo En nuestro caso nos contabilizarán ¿Qué pasa? ¿No estás listo para hacer surf por Sáhara? Pues yo sí Los países que hayamos conseguido conquistar Digamos, en verde y en el suyo Los países que haya logrado conquistar Estarán en rojo Se eliminarán en verde Los que podamos atacar Y solamente dispondremos unos segundos mínimos Para poder hacerlo No sabe lo que se pierde Aunque quizás sí lo sepa En caso contrario El hombre del tiempo Voy a dar a este mundo Un despertar de locura ¿Ya no se estará jodiendo con esto? Es dificilísimo esto ¿Veis? Es súper difícil, tío ¡Toma! ¡No ganarás! Este juego es para esas personas Que siempre se quejan del clima Esos que nunca están satisfechos No sé ni cómo lo he hecho Pero lo he hecho La clave es eso Bueno, la clave Si es que puede haber una clave aquí En plan Alejarse y alejarse del radar Lo más rápidamente posible Para que el hombre del tiempo No le pueda dar tiempo A marcar uno de estos países ¿No? Aún así Esto es muy difícil Yo recomiendo empezar Por los de las esquinas primero Por arriba Por abajo De todos modos Seguramente tenga que hacer un vídeo completo Solo para esta parte Pero bueno Esto es así, ¿vale? Esto va a ser así de difícil Es increíble la velocidad que lleva A la hora de ir a los países Tío Saben cada momento Que países van a iluminarse Y nosotros no podemos saberlo Ese es el tema Por eso esta parte es tan difícil Bien, necio cúmulo nimbo Se acabaron los juegos Bueno Haber logrado hacer dos No está nada mal No sé si esto sigue Alguna especie de patrón Creo que sí Pero es un patrón tan difícil De adivinar La cosa es que En el tiempo Que nosotros tardamos En disparar un país Él ya ha logrado Hacer dos o tres Y permanecemos mucho tiempo En el radar Vamos Es difícil imaginarse Una batalla final En una aventura gráfica Tan difícil Y justa Como esta Joder macho Es que Es eso ¿Veis? O sea La mínima Que tardemos un poco En alejarnos del radar Ya está Bueno Pues yo me pegué De pequeño aquí Bueno Horas eh Para hacer este 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 mini jueguecito Pero Pero horas Literal Era aquel plan De pasarme esto Por orgullo Más que por otra cosa Porque la de intentos Que le pude llegar a meter No fue ni de normal Luego a medida que Se van Completando países Creo que va siendo Un poco más fácil Porque tardan menos En iluminarse Los que quedan Creo Creo Esto es muy largo Míralo eh Míralo eh Dios Tío Y no guarde la partida Digo Voy a tener que Realizar el juego Desde el principio Pero bueno En llegar aquí No tardo mucho No voy a ganar Porque es que Para este mini juego Se falta mucha paciencia Y ahora mismo No la estoy teniendo Me falta la paciencia Que tenía antaño Tío Yo de pequeño Era paciente Ahora no No tanto Me acuerdo de pequeño Tío Cada vez que iluminaba País Fortuna divina No 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 Hay como una escena especial Si perdemos Que seguramente sea la que veamos No No Especial Es en plan Fin de la partida Muerte del puto asco Jugador Ya está Bueno Porque es en plan Hacemos un juego Más o menos Fácil Por así decirlo Pero al final Lo ponemos lo imposible ¿Sabes? Que no Que no Que no Lo logro dar a este Ya le ha dado a otro ya Y ese ni siquiera ha sonado Pero le ha dado Pero le ha dado eh Que lo he visto Como que a nosotros hay una especie de delay ¿No? A la hora de disparar Vaya El micro se me va Vaya parte Más difícil Más difícil Bueno Bueno Hasta aquí nuestra aventura Ya he tenido bastante Ya he tenido bastante Ya tiene cuatro pero bueno Hace falta Hace falta Hace falta tener un ratón aquí de la NASA Para controlar bien esto Ahora sí que me has tocado las narices Pensaba que iba a decir las pelotas ¿Te imaginas? Dice eso Es un juego que se supone diseñado para niños Reparto la polla Aunque esto se lo das a un niño Y no se lo pasabas nunca Me parece a mí No sé Bueno Puede 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 ocurrir Porque a mí me ocurrió Pero joder No deberías haber hecho eso Ha sido potra Pero de la Buena O sea El país que acabo de iluminar Hostia ¿En serio? Vaya potra Tío Ese 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 era potra increíble No nos engañemos ¿Vale? Está muy Estaría muy mal Súper difícil Ojalá Hubiera posibilidad De sacar la partida Aquí Pero no la hay ¿Vale? ¡Ay! ¡Papá! 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 ¡Apá! Tengo una idea, te doy un dólar y te llevas a ese montón de chatarra lejos de aquí. Ha estado a punto de hacerlo él, ¿eh? Pero no sé ni cómo he llegado yo antes. Ha sido increíble lo que ha pasado ahí. O sea, es que tenía que hacerlo él. Y pues ahí llego yo ahí como... Como si fuera una especie de... De coche deportivo adelantando a un coche normal y corriente, no sé. ¿Qué tal un trato? Yo destruyo el mundo y tú consigues un fabuloso premio. Bueno, pues otra vez, ¿eh? Otra vez que iba a llegar él y llego yo antes. ¡Oh, qué suerte, tío! Estás empezando a hacer hervir mi termómetro. Bueno, le llevo una distancia bastante considerable ahora, ¿eh? Aún puedo perder, creo, pero... Esto es una ventaja importante, ¿eh? Bueno, cuidado. Ahora me confío y... Va más rápido ahora esto. A ver si eliminan con más velocidad los países. Los que quedan, sobre todo, creo. Sí, que me das un premio, dices, ¿eh? ¿Qué premio me vas a dar si vas a conquistar el mundo a base de fechorías de ahí, de, 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 de climatología de historias? No puedo conseguir ningún premio porque directamente no hay mundo en el que conseguirlo, tío. Para premios del nimbo. No Puede ser que puede conseguir premios de la hostia Toda esa es la onda de chocolatina, verás lo a gusto que se siente O no, mejor, yo que se Coño, coño, coño No me quería quedar tanto tiempo en el radar, tío Ah, voy a perder Por mucha ventaja de la lleve Creo que me puede empatar Ah, no, sí, todavía puede ganarme Si hago una más, creo que le gano ya, matemáticamente Con una más que haga, se acabó Los chicos, quedan cuatro, tío Uff, qué difícil Sí Ese que le puedes dar a Nimbo, eh Hombre, del tiempo Dale un camión, cisterna de esos de juguete Para que le parta válvulas, ruedas y de todo Y haciendo parte de globosondas por la mitad He ganado, creo que con eso he ganado Creo Creo que quedan estos tres aquí Ah, no, queda este también, ¿no? No sé No sé Uy Creo que he ganado, creo Pero hay que rellenar todo el mapa, así que A ver A ver No me seguirá A ver A ver Clic izquierdo para disparar, por si no lo he dicho ¡Oh! Tipo otra Ya está, ya gano ya, eh Ya gano ¿Qué hay estos dos? Hazlo, me da igual Hasta luego yo No podías vencerme Sería inconcebible que me vencieras Esa es la ventaja de ser malvado Yo no cumplo mi palabra Voy a destruir el mundo, ¿sabes? Y tú no puedes hacer nada Adiós ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Tenéis que atacarlos a ellos, pedazos de chatarra Sí, escuchadme Ya entiendo Os han reprogramado Esto es el colmo Si hacéis eso, vais a tirar vuestros privilegios por la ventana Se os acabaron los premios, chicos No os alquilaré la guerra de las galaxias Y no os pondré más aceite extra A ver, chicos, por favor Por favor La guerra de las galaxias Un robot va a ver la guerra de las galaxias Sería hombre de tiempo En fin Tenemos que coger algo aquí Sí, aquí está la llave tornada para liberar a este hombre A saber dónde se ha metido el hombre del tiempo, por cierto No lo vemos por aquí Gracias, chico Has hecho un buen trabajo Has hecho más de lo que dicta el deber Voy a ocuparme del hombre del tiempo antes de que haga más daño ¿Qué es eso? Estratos Estratos Detecto una transmisión de banda ancha de origen desconocido Pasaré la señal por mis cintrabancos y trataré de traducirla Lo que ha sido tomado debe ser devuelto Devolver los cristales a su lugar Hay que restablecer el equilibrio climático Devolver los cristales a su lugar No sé muy bien de qué va todo este asunto Pero ya me lo contaréis luego Milibar, tu amigo y tú, poned esos cristales en el lugar al que pertenecen O podríamos meternos en no sé qué Yo me encargo del hombre del tiempo No le quitaré la vista de encima Nos veremos en el cuartel general Se pega la de Dios y Tiempo hablando con nosotros, ¿sabes? Y el hombre del tiempo todo este rato podría haber escapado O sea, ¿qué coño haces? O sea, ve a por el hombre del tiempo lo primero Y hablarás con nosotros en otro momento, tío Que tienes un ave ahí y todo el tío, o sea Apúrate Este estrato, mira lo rápido que soy yo Cojo los cristales, pim pam, a la nave, venga Han reiniciado nuestro sistema de navegación y han activado el piloto automático El catatomentes nos llevará a los centros de control climático que hemos visitado Ese mensaje debe de ser una advertencia de los antiguos Si es así, deberíamos poder deshacer el daño causado por el hombre del tiempo Colocando los cristales en su lugar Espero que podamos Deberíamos tener contacto visual con la llanura de Salford y Stonehenge en unos minutos Pero recibo informes de clima normal en toda Gran Bretaña Una tormenta de nieve rosa en Edimburgo Y llueven ranas en Londres ¿Llueven ranas en serio? El cristal está en su sitio Las lecturas de energía que detecté antes empiezan a difuminarse Pero el clima no da señales de mejorar Los cristales de Stonehenge y Giza ya están en su lugar Pero los patrones climáticos globales siguen desequilibrados Aún hay que devolver Atlántida el tercer cristal Ahora que el último cristal está en su lugar Pondré rumbo a nuestro cuartel general Para observar los resultados O enfrentarnos al desastre Atlántida comienza a desaparecer de mis sensores No sé si podremos encontrarla otra vez Aunque creo que es una suerte No estamos preparados para controlar el clima Tanto poder es una gran responsabilidad No entiendo que el Atlántida no desapareciera antes Buen trabajo Todo el mundo informa que el clima normal ha desaparecido tan de repente como apareció Los sistemas climáticos globales parecen haber vuelto a la normalidad Recibo un mensaje de Stratos Nos pide que nos reunamos con él y los otros miembros del equipo ¡Han vuelto! Has hecho un buen trabajo Parece que todo ha vuelto a la normalidad Y al venir hacia aquí he dejado al hombre del tiempo en un sitio Donde ya no podrá crear más problemas Hola, Milibar, amiguito ¿Estás bien? No soy tu amiguito Sí, estoy bien Gracias Bien Oye, ¿tienes algo de comer? Y están ahí con refrescos y toda la pesca, ¿sabes? Habéis hecho un gran trabajo, chicos El hombre del tiempo era un canalla Sí, me alegro de que tu amigo y tú estáis bien, Milibar Habéis estado en peligro Os preocupáis demasiado Yo sabía que lo harían bien Son de Team Stream Sí, es un gran honor para mí nombrarte miembro de pleno derecho de Team Extreme Es decir, si tú quieres serlo Esta ha sido una de las misiones más fáciles que me vienen a la memoria La siguiente puede ser difícil de verdad Una de las misiones más fáciles, dice Y no ha tenido nada de fácil Bueno, fácil ha sido más o menos hasta el final Es que ha sido... Ha sido todo del tirón He empezado a grabar hoy el juego y me lo he pasado del tirón O sea, unas cosas Ah, mira, los créditos, ¿no? Los podemos ir pasando por nuestra cuenta Se mola, ¿ves? Los créditos que podemos quitar a nuestro antojo Y podemos incluso manipularlos a nuestro antojo Que no es lo normal de un videojuego para nada, ¿eh? Esto no ha terminado, ¿me oyes? Ni lo soñéis, amigos míos Esto no se queda así ¿Me oís? ¡No ha terminado! ¿Y si volvemos a pulsar? Esto no ha terminado, ¿me oyes? Ni lo soñéis, amigos míos Esto no se queda así ¿Me oís? ¡No ha terminado! Vuelve a saltar el mensaje Que lo encierran ahí en un... Residencia de meteorólogos desquiciados Tienen una residencia específica para meteorólogos, ¿sabes? O sea, debe de haber una de... De tipos aquí, predictores del tiempo Totalmente desquiciados Desquiciados totalmente Locos, totalmente Fuera de sí mismos Que, vamos Esto asusta, ¿eh? Está como 100 personas aquí Solamente meteorólogos encerrados ¿Cuántos psicópatas debe de haber No trae residencia, tío? ¿O como 500? Ah, no sé Y luego vemos ladrones Mil ladrones encerrados en un... En una residencia pensada para ellos En fin O si no, un meteorólogo, tío No sé Un... ¿Qué podríamos poner? En contrapartida a un meteorólogo, tío ¿Qué podríamos poner? No se me ocurre nada ahora mismo, ¿eh? Un piloto de avión Un piloto de avión ahí Desquiciado también Un piloto de aviones ahí Del ejército o algo de eso Residencias solo pensadas para ellos ahí No me lo imagino yo eso, tío Bueno, aquí vemos Informes un poco de las diferentes personas Que han participado en el juego No todas, pero bueno Vamos a verlo, venga Margaret Buckley Apodada la chica de las tazas de café Y Thomas J. Zaurik Ambos ordenanzas en el edificio de oficinas evangelista Torricelli Se pasaron el día vigilando al hombre del tiempo Además, se sirven de monitores electrónicos Para detectar cualquier anomalía En las ondas cerebrales En los esquiciados miembros de Human Coast Que tomaron parte en Team Extreme Joid Walker se retiró del mundo multimedia Después de que Team Extreme 17 Recibiera su tercer premio de platino Se decidió a montar su propio negocio Una cantera de arena Se decidió por esto Porque la materia prima es abundante y barata Y la tecnología es la misma durante miles de años Gary Gatis era un programador Que pasó demasiado tiempo jugando cuando era pequeño Se cree que una vez finalizado este proyecto Sufrió un colapso interior Y desde entonces se desconoce su paradero Después de terminar Team Extreme 6 The Next Generation Kyle abandonó el sector multimedia Para convertirse en una estrella de rock gótico Actualmente vive con su novia y su gato Vicious En los restos de una catedral Bombardeada del norte de Francia Nos dicen el nombre del gato Pero no de la novia Muy rico todo Chris Todd sigue intentando que se haga realidad Del sueño de su vida Acerca película con la furia cinética de Hardwell Y la profundidad de Orlando Nadie sabe cuál será el resultado Entre tanto bebe Margaritas de Fresa muy frías Y de vez en cuando escribe programas Margaritas de Fresa Eso existe tío Wow Después de dar por terminada la producción de Team Extreme John se escondió dentro de una cabina de aislamiento sensorial Murmurando cosas ininteligibles sobre Atlántida Al cabo de un tiempo Adquirió el don de la clarividencia Y poco después encontró a los pastores eléctricos en la conciencia Un consorcio de ¿Eh? Patrocinado por el departamento de interpretación del subconsciente A lo mejor fue el gran artífice de Crear ese escenario La Antártida Poco después de escribir todos los temas musicales en Team Extreme The Animated Movie Utilizando únicamente clips y gomas El compositor, productor y mago Mark Connelly Wilson Cambió legalmente su nombre por el de Infinito Y se compró un castillo en Inglaterra Donde tiene pensado organizar un concierto En el que vuelvan a tocar juntos los miembros de Lord Master En su día un grupo famoso ¿Un castillo? Esta compañía Team Extreme Tanto poder monetario tenía ¿Serio tío? Joder ¿Por qué no se ve ya la actualidad? Debido a que trabaja con la... ¿Eh? Debido a que trabaja con la cara pegada a monitores de alta resolución La vista de Chuck ha empeorado rápidamente en estos... ¿En...? Debido a que trabaja con la cara pegada a monitores de alta resolución La vista de Chuck ha empeorado rápidamente en estos últimos años El estrés y las prolongadas jornadas de trabajo en Human Code Junto... Junto con el problema de vista Obligaron a Chuck a encaminar su vida por otro sendero Ahora es cirujano especializado en el cerebro e instructor de buceo en Nueva Zelanda Joder pobre hombre En serio le pasó a eso Es como si yo de repente no puedo jugar a videojuegos por problemas he visto Es una puntada realmente que... Tengas que dejar tu trabajo por problemas así Descendiente de los emigrantes expulsados de Acadia Que se asentaron en Luisiana y procedente de la tierra del tigre Se decidió un día a tomarse las cosas en serio Casarse y mantener una familia de 15 niños 15, muy bien ¿Y qué más? Si acaso haz que tus niños tengan, no sé 10 hijos cada uno Y ten 100 nietos No me jodas Que bestia La última vez que le vieron estaba viviendo en los pantanos Reparando su viejo Chevrolet Y viendo una y otra vez los vídeos de Blade Runner Y de la Guerra de las Galaxias Se asentó en Luisiana y procedente a tierra del tigre Se decidió un día a tomarse las cosas en serio Hombre, una cosa es tomarse las cosas en serio Y otra cosa es votarte con el número de personas que tienes en tu familia No sé, uno o dos hijos Eso ya está bien No hace falta exagerar A ver luego cómo los mantienes, ¿sabes? A 15 putos niños Este es Creed Mead Uno de los artistas de un Human Code Era uno de los mejores surfistas profesionales Pero el estrés de pasarse el día en la playa rodeado de decenas de mujeres Llegó a un punto insoportable Aunque guardando su tabla de surf para siempre Chris viene a trabajar en bañador ¿En serio? ¿Un surfista? María Vidal decidió que le gustaba tener tres personalidades Empezó a tocar el bajo en una banda con el nombre de Yossi Y escribió un bestseller sobre la vida en un camping para caravanas Con el seudónimo de Milbar Y así surgió la idea del camping de caravanas El nombre de Milbar y todo Guaya tela Tras ser entrevistada en televisión sobre sus tres vidas Reunió a todos sus millones y se fue a vivir a las islas Fiji Donde pasa el día pintando y comiendo fruta ¿Millones? ¿En serio? ¿Millones? ¿Pero por qué todo el mundo en esta compañía es multimillonario? ¿Es Ubisoft? ¿Es... e... 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 ¿Es Electronic Arts? ¿Es Naughty Dog? ¿Sois Microsoft? ¿What? ¿Qué os pasa? Para que tengáis tanto dinero Situación crítica Después de hacer todos esos vídeos Estoy empezando a adquirir complejo de cámara A Mary Flanagan También conocida como la chica de la producción La han visto en varios karaokes cantando My Way en chino Poco después de la salida del mercado de Team Extreme Brian dejó el mundo de la programación Para realizar el sueño de su vida Convertirse en un golfista profesional Después de comprobar lo mal que jugaba al golf Mucha gente le preguntó el porqué de aquella decisión A lo que él respondió La razón es muy sencilla Me gusta llevar pantalones ridículos Y que la gente me siga tomando en serio O sea Realmente no te gustaba del todo el golf Mejor dedícate a otra cosa No sé A Foley Playa o algo así Ah, y no te criticarán por los pantalones ridículos Huyendo de los acreedores Jackie Moss Se fue de gira por Estados Unidos En un... no sé qué Que adquirió de forma sospechosa Y acompañada por su amiga bilingüe María O se llama yo, sí Jackie Moss se fue de gira por... Las dos amigas cuentan sus aventuras En el best-seller de periodismo fotográfico Trailer Park Living American Style La vida en un camping para... La vida en un camping para caravanas Al estilo americanos Eso está bien Contar tus aventuras ahí por el mundo Mira, ya está Se acabó Bueno, pues parece que... Vemos... Vale, la serie ha acabado aquí Pues espero que os haya gustado esta serie Señoras y señores Volveremos con... Operación Desastre Ecológico Y aquí ha terminado... Y aquí ha terminado el... Operación Desastre Climático Que... Muchos de los miembros Parece que se fueron directamente A vivir otro tipo de vida Otros a lo mejor regresaron y tal Pero no entiendo como uno... No entiendo como hubo la secuela La verdad Es... Totalmente imposible de comprender Que hubiera una secuela Seguramente sea una secuela Creada por gente distinta Dentro del grupo de Team Extreme Con diferentes protagonistas No creo que sean los mismos No creo que estén ni Stratos Ni la Yoshi Ni el Mimbo No creo que estén ninguno de ellos Me extrañaría Bastante la verdad Milbar seguramente sí que esté Pero no veo que esté Nadie relacionado con... Con el anterior juego Tiene pinta... A lo mejor el hombre del tiempo Sí que aparece No lo sé Me suena que sí Pero más allá de eso No sé nada más Ni a nivel de protagonistas Ni nada más Estoy completamente vacío En ese sentido Ha sido un vídeo largo este Más de dos horas Su puta madre Se va a acabar la serie aquí Vamos Como si fuera esto Un directo O algo por el estilo Pero es que las bases de datos Al fin y al cabo Pues... Oye Había que leerlas y tal Y me ha llevado bastante más tiempo Del que yo pensaba Yo que sé No es que haya sido Una serie larga Para nada No sé ni cómo he logrado Hacerlo del minijuego este Del final del mapa Sin que El hombre del tiempo Me liquidara Me he pasado el juego De una tacada Sin guardar ni nada Lo cual demuestra Que tengo unos cojones Que no me caben en el pecho Yo no sé cómo he sido capaz De hacerlo Toda serie del tirón Sin guardar Podría haber habido Bus o alguna cosa No, no Yo sin guardar Venga Para adelante todo Un juego que Marcó mi etapa De infancia Un juego que La verdad que Sin este juego No habría descubierto Las aventuras gráficas Nunca Fue el juego Que me introdujo en ellas Así que Qué más decir Nos vemos en Una operación Desastre ecológico Espero que os haya gustado Esta serie Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y Habrá más Y mejor Me parece En operación Desastre Ecológico Porque Creo que ese juego Es bastante más complicado Que este primero Creo No estoy nada seguro Pero Me parece que Sí Que es así ¿No? Un juego este En el que hemos hecho Varias cosas Relacionadas con el clima Hemos aprendido De fenómenos atmosféricos Y cosas relacionadas Con el clima En general Aunque muchas de ellas En verdad Ni me las crea Pero bueno Se podría Decir que son Todas ciertas O por lo menos La mayoría No sabría verificar Si todas o no Ya lo digo Hombre Está claro Que el incidente Del desastre climático En la vida real No ocurrió ¿No? Eso sí que no está Basado en ninguna historia real Ni nada Me refiero A los contenidos De la base de datos En cuanto a la historia En el tema De las cosas climatológicas Sobre todo Relacionadas A los Estados Unidos De América Que no paraba De recitar cosas De ese país Tío De los Estados Unidos De América Que desde luego Separados no están No, no, no Unidos están Pero Pero vamos Pero hasta Hasta la médula Estados Unidos Como la médula espinal Que va hacia la ósea Y tal Una cosa así No sé ni lo que digo Ya, pero en fin Luego no sé Por qué Están los Estados Unidos De América Y luego por otra parte Está Latinoamérica Con Chile Venezuela Y esos países La verdad es que No No sabría decir Por qué Está separada Esa parte de América De la otra Pero bueno Da igual Adiós Bueno Para despedir Lo único Que me parece Un gran juego Este Con unos gráficos Hombre Normalitos Y tal Esto De las secuencias En formato real Y tal Me parece un puntazo Con actores reales Con voces reales Y todo Pero bueno Bastante Limitado En cuanto a la construcción De los escenarios Pero no podría Replicarle eso Joder Es un juego Que Que marco tanto en mí Que tampoco Le puedo echar muchas cosas En cara Es como si Me lanzo piedras a mí mismo No molaría ¿Verdad? Pues eso Adiós 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 Adiós